Hola, buenos días. Estamos en Izarra, donde esta semana hemos estado reunidas con varias mujeres de aquí, de la comarca, para tratar de compartir con ellas sus saberes, sus conocimientos. Las mujeres con las que estamos hablando han vivido un montón de crisis y de cambios en sus vidas y ello les hace tener la sabiduría, el valor, las vivencias que están transmitiéndonos en las reuniones que estamos teniendo con ellas. Este taller, este proyecto se enmarca dentro de un proyecto que hemos llamado Visibilidad y Reconocimiento de los Saberes de las Mujeres Rurales de Álava, que está subvencionado por la Diputación Foral de Álava. Con ayuda de Internet y las nuevas tecnologías, este proyecto pretende visibilizar, reconocer, transmitir los conocimientos y saberes de las mujeres rurales de Álava para que las generaciones más jóvenes, que quizá conocemos más el manejo de Internet y las nuevas tecnologías, pero tenemos menos experiencia vital, podamos poner en valor y conocer la sabiduría, las vivencias de las mujeres rurales antecesoras. Son protagonistas que han estado escondidas porque han estado en su ámbito privado, en sus casas, y sus pensamientos, sus ideas, sus vivencias en pocas ocasiones han trascendido más allá de los muros de sus casas. Desde este proyecto de empoderamiento queremos recuperar los saberes tradicionales de las mujeres, apostando por tejer redes solidarias donde sus saberes, conocimientos, vivencias, hasta ahora ocultos, pues se puedan visibilizar y reconocer y poner en valor, porque en sus vidas han llevado a cabo principios que hoy parecen muy novedosos, muy modernos, como pueden ser la sostenibilidad, el bien común, el decrecimiento, la solidaridad. Y bueno, son principios de una nueva economía que quizá tengamos que ir poco a poco construyendo para que las personas podamos desarrollarnos en este mundo en condiciones de igualdad realmente efectivas. Muchas gracias y esperamos que conozcáis más de este proyecto próximamente.